¡Suscríbete! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Adrián! ¡Pero si no se ha movido! No aprende, coño, no aprende. Dos, ¿eh? Pensaba que llevaba cuatro. Ya tenemos cinco faltas, ellos, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien le vinieron a Mirete las clases de actuación que le dices, ¿eh? ¡Las clases de actuación! Esto, si no, muchas veces el árbitro ni se entera. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gracias! ¡Paso! Ahí no es la azul, que es el fondo, ¡Qué dice la Vito? ¡Venga, va a entrarlos! ¡Bien! Muy bien. Vale, vale, vale. Va cuarta, eh. Sí, a Carlos. Pero porque el otro le da un rollazo. ¡Bien! 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 No, 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 no. ¡Muy buena! No, 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 no. No, 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 no.